La verdad que nos incide un montón. Imaginate que te habrás dado cuenta la gente que había, que se agolpó acá en Azul y en todas partes de la provincia de Buenos Aires. Había visto ayer en La Plata, había gente que de las 2 de la mañana estaban esperando. Y bueno, eso lamentablemente, eso no es para la gente, digamos, humilde y humilde. Es la clase media que se beneficia. La humilde no tiene tarjeta. Los empleados, los públicos, está bien, pero tiene que buscarla de la vuelta porque si la plata no alcanza, imaginate. Ha aumentado el 40% el año pasado la mercadería. No aumentan los sueldos. Ahora el gas, la luz, la gente está escuchando, está desesperante en la situación que está pasando. Entonces tiene que buscarle la vuelta. Lamentablemente esa gente se favorece. Pero a nosotros nos perjudica. Nosotros, no solo eso nos perjudica. Imaginate que los mayoristas estamos luchando que le venden al público. El otro día se quejaban los carniceros que el frigorífico le vende al público. La verdad que el comercio de Azul nos está haciendo prácticamente desaparecer. Acordate de lo que te digo, que en un tiempo van a quedar muy pocos negocios si la situación sigue así. Claro, como decía usted, beneficia a la clase media que se agolpa durante horas en el supermercado y teniendo esas promociones puede estoquear y hace que haya mucho menos presencia en los distintos almacenes de barrio. ¿Ustedes han elevado algún tipo de queja por esta situación? No. No, imaginate que esto a nivel provincial, esto lo ha hecho la gobernadora. Si en toda la provincia ocurre eso. Imaginate que nosotros no podemos, que hemos perdido audiencia y hemos hablado con algunos en el municipio sobre el tema de los mayoristas que le venden al público, que nos perjudica enormemente. Pero no nos dan bolillas, dicen, sí, ya lo vamos a estudiar, lo vamos a llamar. La verdad que acá las autoridades dejan mucha que desear y los concejales ni te cuento. ¿Cuánto han bajado las ventas en el último tiempo, Seminar? Yo te puedo asegurar que un día es que es 50%. ¿50%? Sí, como te digo, algunos te van a decir menos porque no se cargan perjudicar el negocio, no, pero yo te digo la justa. Yo hace 49 años que estoy y nunca, nunca, ni en la época de cabalos y eso, la situación está como ahora. Porque había una inflación impresionante, pero imaginate que lo que metió la luz, el gas, los alquileres, todo, nos está destrozando. Te estás fijando, fíjate en el comercio del centro, cuántos negocios han desaparecido. Y si la situación sigue así, yo te aseguro que van a desaparecer, pero muchos. Hay chances de que desaparezcan, por ejemplo, los almacenes, me dice usted. Yo pienso que sí, principalmente el que vive eso solo o alquila y eso en distintos sectores, directamente sí, te lo digo que sí, porque no le dan los costos. ¿Y cómo se combate eso como almacenero? No te lo sabría explicar. Eso es un problema que lo tiene que solucionar el gobierno a la gente. La gente tiene que tener poder adquisitivo para poder comprar. ¿Vos te crees que si hubiera habido un poder adquisitivo más o menos normal, hubiera pasado lo que pasó ayer? Ayer, fíjate, en La Plata, a las 2 de la mañana, la gente estaba esperando y en Estados 6, 7, ahí uno habló, dijo, viene a las 2 y salía a las 4 menos 4 de la tarde para comprar comestible. No es que fue a comprar un televisor o algo por el estilo. Yo la compré y no la gente. Es un reflejo de la situación que se vive en la Argentina. Exactamente, es un reflejo de eso. Pero te distraen con otras cosas ahora, que hacerle juicio al otro, que se robó el otro. Yo quiero vivir el presente y como vivía hace un tiempo atrás.